Hola Martín, ¿qué tal? Buenos días a vos y a toda la audiencia. Bueno, Pablo, van a hacer un mapeo justamente para tener un mapa de cuál es la situación de los emprendimientos en la República Argentina, cuáles son las misiones que han impulsado esto. Bueno, en realidad nosotros hemos intentado que el FONCAP sea, o estamos intentando que el FONCAP sea un actor central en lo que es el sector emprendedor en todo el país. Entonces, a partir de eso, hemos creado el primer mapeo nacional de emprendimientos que tiene como objetivo geolocalizar, es decir, ubicar en el mapa del país a todos los emprendedores con su actividad, con su horario de atención, con su ubicación geográfica naturalmente, con alguna foto, como una manera de promover intercambios entre los propios emprendedores, pero también como una manera de que cada persona pueda saber en su ciudad, en su distrito, en su departamento, pueda conocer quiénes son los que están emprendiendo y qué actividades están emprendiendo. Incluso en ese intercambio que estamos planteando, está la posibilidad de que uno sea proveedor de otro y podamos ir generando un desarrollo económico en este sector de la economía tan importante. Mirá, Martín, hay más de 430.000 emprendimientos en todo el país. Es decir, es un sector productivo con mucha potencialidad de desarrollo para el futuro. Y nosotros queremos saber quiénes son, saber qué hacen, para, como vos dijiste en la introducción, generar políticas públicas. Esto es en el marco de un plan que estamos llevando a cabo que se llama Comunidad Foncap y que tiene que ver con que quienes estén en ese mapeo, de alguna manera, van a tener la posibilidad de acceder a situaciones, incluso también a la posibilidad de tener relacionado con las instituciones algún microcrédito. Incluso también estamos haciendo algunos planes de fortalecimiento de los emprendimientos a partir de llevar equipamiento y herramientas. O sea, hay una variable, un montón de actividades o de políticas públicas que vamos a llevar a cabo a partir de esta acción. ¿Y cómo registrarse en esto? Esto es muy fácil, registrarse muy fácil. Uno entra a la página web del Foncap, que es foncap.com.ar, reitero, foncap.com.ar, y ahí mismo aparece el mapeo y ahí mismo aparece como registrarse con datos muy básicos, pero que son datos que es importante que el emprendedor los ponga claros y los ponga, diríamos, pensando en que va a haber alguien, en este caso, que por ahí de Tierra del Fuego está viendo o buscando de alguna manera alguna categoría y encuentra a alguien en Tucumán y entonces se pueda generar. Con lo cual es importante que uno, entre comillas, en esa descripción, venda su emprendimiento. Ahora, Pablo, el marco de la pandemia, que a muchos nos ha obligado a encontrar nuevos horizontes, a dedicarse a otras cosas, también tuvo, si se quiere, como un boom de los emprendimientos familiares o unipersonales. ¿Estos también van a poder participar de estas acciones? ¿Van a poder quizás interconectarse entre ellos? Mira, nosotros hemos decidido como política institucional y de nuestro organismo que emprendimientos son todos los que tengan por decisión hacer algo en beneficio de la familia o en beneficio de también crear un empleo o, diríamos, para sustento familiar, como vos lo decís. Con lo cual, por supuesto que se pueden inscribir quienes tengan un emprendimiento de carácter familiar o quienes tengan un emprendimiento un poco más grande, nosotros en eso estamos dispuestos a que este mapeo sea una herramienta importante de visibilización, pero también de receptáculo de algunas políticas públicas de nuestro organismo. Con lo cual, por supuesto que invitamos a todos y a todas las emprendedores y los emprendedores de Tucumán para que se anoten en el mapeo y a partir de ahí puedan acceder más fácilmente a alguna de otras herramientas. Nosotros estamos en este momento, los martes y los jueves, realizando un curso virtual sobre venta online que es muy interesante con dos especialistas y a partir del mes de abril también vamos a comenzar de la misma manera virtualmente todo lo que es el mejorato de emprendimiento para darle herramientas a los emprendedores para que efectivamente puedan, como dice el nombre, mejorar su emprendimiento. Y también estamos haciendo capacitaciones territoriales, hemos visitado ya a lo largo de estos seis meses que yo estoy en el FONCAP, porque yo llegué en septiembre a partir de una decisión del Ministro de Economía, Sergio Massa, hemos visitado diez provincias de nuestro país, con lo cual en cualquier momento seguro que vamos a estar allá por Tucumán y vamos a hacer algunas capacitaciones de índole presencial. Así que la verdad que el mapeo es el comienzo de algunas políticas públicas en beneficio de este sector. Bien, ahora hablemos de líneas de créditos. ¿Cómo trabaja el Fondo de Capital Social? ¿Qué líneas de crédito están abiertas? Mirá, nosotros tenemos una particularidad. Nosotros no somos los que damos directamente el crédito, sino nosotros ponemos en contacto a los emprendedores con las instituciones de microfinanzas que son las instituciones que efectivamente son las que dan los créditos. En realidad, en términos generales, lo digo en términos generales porque depende también de institución por institución, algunas cuestiones muy específicas como la tasa de interés y demás. Pero en términos generales, nosotros tenemos, diríamos, líneas de crédito que tienen que ver en realidad con las instituciones. Para los más jóvenes, para los que recién emprenden, tenemos líneas de crédito para las instituciones públicos privadas, es decir, en las que participan algunos gobiernos provinciales o municipales como agencias de desarrollo. Bueno, tenemos en general lo que es, cómo funciona el microcrédito en la Argentina. Funciona con menos requisitos que los que establecen las entidades financieras tradicionales o los bancos y después también con tasas de interés que también son más beneficiosas y que permiten que un emprendedor pueda acceder. Lo que también aparece en nuestra página de web foncap.com.ar aparece quienes son las instituciones de microfinanzas que pueden otorgar microcréditos y las más cercanas a la provincia o al departamento del cual el emprendedor ingresa y puede averiguar. Bien. Nos mencionaba, Pablo, que hay más de 436.000 emprendimientos a nivel país. Tucumán, ¿hay alguna precisión de cuántos emprendedores hay en nuestra provincia? Bueno, es muy buena la pregunta porque en realidad no hay del todo estadísticas específicas geolocalizadas y diríamos que lleguen muy adentro del territorio. Eso es uno de los argumentos por los cuales hemos comenzado con el mapeo nacional de emprendimientos. Sabemos que algunas instituciones como la Unión de Emprendedores de la República Argentina y algunos otros pueden tener alguna base de información. Nosotros estamos tratando de construir una base oficial de información en este sentido porque también sabemos que hay más de 2 millones de monotributistas que estamos seguros que también hacen emprendimientos y que de diferente índole, incluso algunos hasta de tecnología, por ejemplo. Pero bueno, nosotros queremos que como política pública podamos efectivamente tener una radiografía del sector emprendedor en la Argentina y eso nos permita tener políticas públicas. Una de las cosas que le pasa a la Argentina hoy es que no tenemos definido específicamente que es un emprendedor. A veces tenemos emprendedores que están más ligados a la economía social y otros que empezaron de muy abajo y hoy exportan. Bueno, nosotros creemos que también legislativamente a futuro hay que formular una ley que establezca específicamente qué es ser emprendedor en la Argentina y qué beneficios tributarios de legislación le podemos dar. ¿Y usted cómo lo definiría? Recién nos dio alguna pista de para ustedes qué es lo que es ser un emprendedor. Pero ¿cómo definiría un emprendedor? Yo creo que un emprendedor, primero, es alguien muy importante en la economía y en desarrollo económico de nuestro país. ¿Por qué? Porque hoy, en un momento difícil de la Argentina, quien decide hacer una actividad, quien decide arriesgar, quien decide de alguna manera comenzar a desarrollarse productiva y económicamente y tal vez en el futuro generar el empleo, es la verdad que alguien que para nosotros es un sujeto muy importante en términos de políticas públicas. Es alguien al que hay que cuidar. En realidad, en el mundo se habla de hasta 7, 6, 7 empleados, se habla de emprendimientos. Pero también en el mundo hay un mensaje muy importante que es, en Estados Unidos se habla del valle de la muerte en términos generales, que es los primeros 3, 4, 5, 6 años que hay que acompañar a los emprendedores para que después sean susceptibles y puedan crecer. Siempre, al comienzo de una actividad, cuando vos, yo o cualquiera decidimos comenzar una actividad productiva, económica, comercial, bueno, obviamente estamos un poco, diríamos, surfeando la ola de los problemas, de la actividad nueva, del desarrollo, de conseguir mercado, de estructurar bien un costo, de poder publicitar nuestro producto o nuestro servicio, de poder estar bien capacitados. Bueno, en toda esa primera etapa es donde nosotros creemos que el Estado tiene que acompañar a los emprendedores para que efectivamente puedan dar luego de esos años el segundo paso y a partir de ahí sí generar un desarrollo en el cual puedan incluso transformarse en microempresa, en empresa y en pymes. Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable. No, Martín, muchísimas gracias a ustedes por permitirme hablarle a la gente de Tucumán. Que tengan un buen día. Igualmente, hasta luego. Hablamos con Pablo Garate, presidente del Fondo de Capital Social.